Entonces ha sido un proceso lento en que los más viejos de la industria también tenían súper poco asimilado que ingresaran mujeres por un tema de costumbre. Yo tampoco los culpo porque finalmente es que ellos estaban acostumbrados a siempre dialogar con puros hombres temas de fútbol o deporte en general y poco a poco se dieron cuenta que había mujeres que podían hacer la pega tan bien como un hombre en ese sentido y te fueron dando espacio. Yo creo que esto, así como ahora un 5%, ojalá que en 10 años más sea un 10 y ojalá que en 20 años más sea un 20 y así ir aumentando la participación. Creo que las mismas estudiantes de periodismo al ver a mujeres trabajando en esto también pueden decir vaya, vaya, se puede. Tener una figura siendo algo que uno anhela siempre es importante.